En la jornada de ayer se inauguró el primer seminario de Cultura Hebrea en Melilla. Con este curso, que ha sido organizado por la Asociación Sociocultural Memguimel, se busca que el alumno tenga una idea generalizada del judaísmo. Tanto para que el profesor consiga su objetivo que se ha planteado, como que por parte del alumnado consigamos también a la vez que ellos digan qué es lo que requieren, qué es lo que quieren, qué incertidumbres tienen y a ver también a aquellos que les gustaría conocer del judaísmo. La clase está formada únicamente por 20 alumnos, ya que se pretende fomentar la interacción. Por no saber el por qué no respetamos lo suficiente a las personas que desconocemos. Entonces eso es lo importante. Este seminario se impartirá hasta el 22 de junio en el Colegio Lasalle. Al acto de inauguración acudió la presidenta del Instituto de las Culturas, Paz Velázquez, que firmó un contrato con el director de Lasalle, con el que el centro se compromete a ofrecer sus instalaciones para este curso así como para las clases de la Escuela Taller Flamenco. Serán 1.000 euros mensuales desde abril hasta el 31 de diciembre. Por lo tanto, procederemos en breve a la firma de este contrato y gracias de antemano a la colaboración de Lasalle del Carmen del Colegio.